Siete alcoholemias positivas. De estas siete alcoholemias positivas, que se ha labrado en la madrugada de la presente jornada, seis conductores ya estaban en infracción a la ley 24.449. Solo uno de estos conductores estaba con una alcoholemia entre 0.20 a 0.50. Dos conductores más que estaban entre 0.50 a un gramo por litro. Y cuatro conductores con una alcoholemia superior a un gramo por litro. Lo que implica la máxima sanción que está tipificada en la ley 60.82, tolerancia a cero al alcohol y estupefaciente para conductores. Esta es una infracción que tiene primero la retención de la licencia de conducir, después puede ser inhabilitado ese conductor, después estamos hablando de la quita de puntos en el sistema scoring, cuando tenga que renovar la licencia. Y el pago de una multa que está en el orden de las mil unidades fijas, estamos hablando aproximadamente de 42.300 pesos. En la zona céntrica de nuestra ciudad capital tuvimos un control en el acceso a Perico, tuvimos otro control en jurisdicción de Palpalá, de los cuales no se elaboró ningún acta, lo que realmente está preocupando los conductores alcoholizados de acá de la ciudad capital. No tenemos esa toma de conciencia que todos anhelamos, así que realmente quiero una vez más llamar a la reflexión y que empecemos a hacer las cosas bien. Más aún, ya cuando tenemos en plena vigencia esta ley de tolerancia a cero. Este accidente fatal con dos fallecidos en la ruta 66 a altura Los Lapachos, ¿alguno de los conductores estaba bajo los efectos de alcohol? No, 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 en ninguno de los casos. Ah, bien. Este, sí, evidentemente se habla de un adelantamiento indebido por parte de uno de los vehículos, siempre cuando nos referimos a una colisión frontal, este, generalmente ocurren estas cosas, así que, pero felizmente no se habla que haya existido la ingesta de alcohol por parte de ninguno de los conductores. No, 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 no.